Música Eso lo vamos a mezclar un poquito con Mix It Up Quizás se llama mezcla Música Me gusta lo tradicional Me traigo una mezcla majandesca Chicano coche, experimental, americano Tiene que ser multinacional Me radiamos bajo la represalia Música Me gusta lo tradicional Me traigo una mezcla Me traigo una mezcla Por el camino a menos viajado En mi canal Aquí con todos original Empieza con mi pubertad y se me pone una letra Brinca de la bocina y empezamos a bailar Empieza con mi pubertad y se me pone una letra Brinca de la bocina y empezamos a bailar Let's get this music class, come on get downwards Así con el bajo de la tube Vamos a esclaro. 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 Vamos a esclaro.